Hoy comienza una nueva era en San Luis a manos del estratega uruguayo y Paco Montes nos cuenta los detalles. Después de la tormenta mediática, el Atlético San Luis sigue alistando lo que será ahora el duelo de la fecha 9 de la apertura 2019 de la Liga BBV AMX ante el Puebla. Hoy el que habló ante los micrófonos de Agenda Fox Sports fue su presidente Alberto Marrero acerca de la salida de Sosa, la llegada de Gustavo Matosas y cómo se encuentra el vestidor potosino. Más allá de un tema deportivo, pasaron ciertas circunstancias de falta de respeto, como vuelvo a mencionar, y son cosas internas del club. Más allá de eso, me refiero a que eso, el día a día con ciertos jugadores que estaban, que han salido por ciertas razones, que nosotros como clubes no lo entendemos, y que han pasado ciertas circunstancias, tanto jugadores que han salido como jugadores que tenemos ahora mismo en el grupo. No es de ahora, no es un tema que fue de ahora, si hubiese sido de ahora, pues me callo y por el buen rendimiento del equipo, pues lo dejo pasar, pero ya no es un tema que viene de ahora, he escuchado auténticas locuras, lo que se ha dicho, de que si eran por tema de que con ciertos jugadores, porque si les dijo p***, que si hay promotores de por medio, de que si esto, han sido auténticas locuras, y ya están acoplados ya al cuerpo técnico con simplemente un entrenamiento desde que ha llegado Gustavo. Se ve un equipo ya pensando ya en el próximo partido, que es el viernes, a seguir el buen paso del equipo y a seguir mejorando día a día. Por otra parte, también en entrevista exclusiva, Gustavo Cristian Matosas Paidón se refirió a su tiempo fuera de México y a su regreso a una nueva aventura con el Atlético San Luis. En lo que declaré es que a muchos les gustaron y otros entendieron el sentido de lo que quise que dice. Al que no le gustó, que le gusta, le gusta, le encuentra la quinta pata al gato, no le gustó que dije que es aburrido no tener un equipo todos los días. Después los jugadores que llegan en una semana... No es lo mío. Cuando viví acá lo voy a jugar al ruso Brailovsky, con la melena, las medias bajas, mis grandes jugadores mexicanos también. Y es altamente motivante. Fue una ciudad que me vio crecer, donde hice dos años de la escuela, mis primeros dos años. Y espero que me vaya muy bien, eso es lo que deseo, lo que quiero decretar es que me vaya bárbaro. Pero el rival también juega, así que vamos a ver. Desde la ciudad de San Luis Potosí, informó para Central Fox, Francisco Montes.